¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball que creo que es necesario aquí en el canal. Primero, mirad el pelo que tengo. Quiero comentaros una cosa que no sabéis y es que da igual que me lave el pelo. A mí se me engrasa mucho. No sé si a vosotros os pasa, me lo ponéis en los comentarios, pero es increíble. Me lavo el pelo hoy y mañana, por la mañana, ya tengo el pelo súper engrasado. Es espectacular. Dicen que no es recomendable lavarse el pelo tantas veces seguidas. Yo me lo tengo que lavar mucho, pero es que es increíble lo engrasado que está el pelo mío ahora mismo. O sea, es espectacular. Es como si fuera el Super Saiyan legendario. Pero bueno, bromas aparte, hoy os tengo que comentar algo acerca de Dragon Ball The Breakers. Vamos a conocer todos los detalles, a verlos. Os prometí este vídeo. Dragon Ball The Breakers es un videojuego de Dragon Ball que va a lanzarse en 2022, que muchos creen que es un videojuego que sale de Xenoverse. Es de los creadores de Xenoverse, pero mucha gente cree que es un complemento del Xenoverse cuando no es así. Es un nuevo videojuego de los creadores del Xenoverse, del universo Xenoverse. De hecho, tu patrullero lo vas a poder importar, creo recordar, a Dragon Ball The Breakers. Pero yo quería hacer un vídeo extenso hablando de lo que conlleva el Dragon Ball The Breakers para aquellos que no conozcáis la nueva entrega de Dragon Ball. Para ello nos vamos a ir al navegador. Un like ayudaría muchísimo a este vídeo. Estamos en la página de Bandai Namco. Aquí tenemos la carátula principal de Dragon Ball The Breakers, lo que va a ser la carátula principal. Y aquí tenemos Dragon Ball The Breakers. Fecha de lanzamiento 2022. No han dicho cuándo va a salir. Género. Es un online multijugador asimétrico. Un survival cooperativo. Luego tenemos desarrollador DIMS, que son los que han hecho el Dragon Ball Xenoverse 1, Xenoverse 2, Budokai 1, 2, 3... Bueno, ahí tenemos un poquito de mejunje, ¿no? Sobrevivir para vivir. Evolucionar para triunfar. Atrapados por una oscura falla temporal. Esto nos recordará al Dragon Ball Xenoverse. Siete ciudadanos comunes se verán atrapados en la unión temporal. Se verán encarcelados con el asaltante. Un amenazador enemigo de otra línea de tiempo que cuenta con un enorme poder. La única esperanza de supervivencia es la rotura de la unión temporal con la supermáquina del tiempo. Pero que el asaltante les persigue y gana poder cada minuto que pasa. Es una carrera contra el tiempo. Los astutos supervivientes se enfrentarán al poder del asaltante para conseguir la libertad o la muerte, tener éxito o fracasar. Este videojuego va a lanzarse en PS4, PC, Xbox One y Nintendo Switch. Lógicamente se va a poder jugar en PlayStation 5. Aquí tenemos el tráiler que anunciaron. Tenemos un tráiler que anunciaron. Lo vamos a poner así un poquito en HD. Lo vamos a ver aquí en el canal. Este es el primer tráiler, el primer vídeo del Dragon Ball The Breakers. Hace mucho tiempo que quería traeros Dragon Ball The Breakers aquí al canal porque me parece un juego que con el tiempo se va a ir aceptando cada vez más. Ahora vemos un tráiler, un teaser. Nos recuerda el CGI a lo que es Dragon Ball Xenoverse 2. Las escenas CGI un poquito. Aquí ya es un poco más diferente. Bueno, estamos en las típicas casas del universo de Dragon Ball, de la tierra en Dragon Ball. Y aquí tenemos a Cell. Cell ha sido el personaje principal de esta saga, de este videojuego, aunque hay más villanos. Cell es el personaje principal que han utilizado para los tráilers y es el personaje que la gente cree, ¿vale? Que va a salir en el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Como es un juego del universo Xenoverse, pues bueno, y viene de una falla temporal. Tenemos ahí a Ullong que se intenta escapar. El último juego de supervivencia empieza ahora. Bueno, vamos a tener que buscar esta máquina en el tiempo. Vamos a jugarlo este juego porque promete ser, pues bueno, un poquito apasionante. Tenemos un asaltante como Cell, que puede ir transformándose y haciendo cositas. Tenemos nuestro patrullero, que en cuanto a gráficos tampoco es que haya mejorado mucho, por así decirlo. Recordad que es un juego, pues bueno, de acción asimétrico, donde las pantallas pues son muy parecidas a Dragon Ball Xenoverse, con tanto no tiene mucha, mucha carga gráfica, ¿no? Por así decirlo. Está bastante bien, se ve bien, las sauras y demás han sido mejoradas, pero es como si fuera un juego con gráficos de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Los gráficos del juego, a ver, en esta época podrían haber sido mejores, pero bueno, es un juego de Dragon Ball, lo vamos a aceptar, lo vamos a jugar y la única manera de hablar o opinar del juego, a simple vista podemos opinar, pero la primera, la única manera de opinar del juego es una vez lo juguemos, ¿no? Una vez disfrutemos de este videojuego, sabremos realmente a ciencia cierta si es bueno o si no lo es y en su defecto, pues bueno, pues es un juego de Dragon Ball que va a pasar un poquito desapercibido. A la gente, la gente, el recepcionar este juego a la gente junto con los supervivientes, es un juego cooperativo, lo que más va a gustar, que va a ser cooperativo, que vamos a poder jugar en el canal con suscriptores al Dragon Ball The Breakers, vamos a tener un videojuego para jugar, por ejemplo, en directos con gente, abriendo salas, jugando con espectadores, eso va a estar bastante bien, pero no es el videojuego al que estamos acostumbrados, lógicamente todo el mundo está pidiendo un Dragon Ball Xenoverse 3, por así decirlo, pero de momento vamos a tener que esperar porque el juego de 2022 es el Dragon Ball The Breakers, aquí tenemos que va a salir para Nintendo Switch, para PC, para Xbox One, para Series X, para PS4, en su defecto también, pues bueno, pues PlayStation 5, ¿no? Hubo una beta cerrada de esto, no puedo, vale, ahora puedo quitar el, hubo una beta cerrada de esto, ¿vale? Que no pudimos acceder porque estábamos fuera trabajando, características principales, escapa con el equipo o de forma individual, coopera con los demás mientras puedas, es posible que las decisiones del asaltante u otros supervivientes te fuercen a seguir solo, ¿cuál será la elección? Es decir, te sueltan en un mapa, sois X personajes, hay un asaltante, que en este caso puede ser Freezer, Cell o quien sea, y tenemos que ir descubriendo diferentes zonas y descubriendo diferentes cositas, intentando evitar o bien solo o bien en equipo que el asaltante no se elimine, en este caso Cell, Freezer o quien sea, está bastante bien, ¿no? Atrapado en la unión temporal, huye a largo del gran mapa compuesto por diferentes áreas, pero cuidado, el asaltante estará siempre acechando y podrá destruir el área de espacio vital, limitando tus posibilidades de escapatoria, ¿no? Tenemos aquí, disfruta a los primeros asaltantes más icónicos, Célula, Majin Buu, Freezer, de Dragon Ball, como asaltante disfrutarás de inmensos poderes para cazar y exterminar a los supervivientes, domina los poderes del asaltante y atrapa a las víctimas para evolucionar y ser aún más poderoso. ¿Por qué han puesto a Freezer, Cell y Buu? Pues porque vamos a empezar en su primera transformación y vamos a ir transformándonos, faltará ver si Freezer van a pasar, van a añadirle dos transformaciones o van a añadir todas las transformaciones que Freezer contiene, tampoco sabemos si Freezer va a carvar en un Golden, ¿no? Personaliza a tu gusto, seas quien seas, un asaltante o superviviente, elige tu camino y desbloquea ventajas, atuendo, etcétera, para configurar tu estrategia personal y escapar como superviviente, a cazar o cazar como asaltante. Y luego tenemos disfruta de poderes de powers up únicos y objetos, vehículos, armas, objetos, te servirán de ayuda en cualquier intento de enfrentarte al asaltante y luchar por tu vida. Bueno, aquí tenemos las guías de Dragon Ball The Breakers, aquí tenemos varias cositas de Dragon Ball The Breakers, síguenos, aquí tenemos merchandising. Yo creo que es un juego que va a ser personalmente, personalmente pienso yo, que va a ser un juego que va a ser, va a ejecutar una transición, por así decirlo, ¿no? Creo que es un juego que va a, o quiero pensar que va a ser un juego que va a ser lanzado para amenizar la espera de a lo mejor otro videojuego de Dragon Ball más grande, con más sustancia, con más potencia, o eso al menos quiero yo llegar a comprender, o eso quiero yo interpretar. ¿Videojuego de Dragon Ball malo? No tiene por qué serlo. ¿Cuál es la esperanza y lo que me gusta? Pues que es un videojuego que va a estar ligado a la saga de Dragon Ball Xenoverse, está conectado a la saga Xenoverse, lo que quiere decir que la saga Xenoverse no ha finalizado. Bandai Namco no ha dado carpetazo a la saga Xenoverse, que puede verse evolucionada en los próximos años y mirar a ver pues cómo gestionan ese fandom, ese público, que también tenía Dragon Ball Z Kakarot, pero ha disminuido porque es un juego de jugar, ir a la plataforma, y también tenía Dragon Ball Fighter Z y ha disminuido debido pues al COVID, a los eventos, a todo lo que han cortado y no han dejado avanzar al Dragon Ball Fighter Z. Actualmente casi todos los juegos están parados, lo único que está digásemos en marcha, es el Dragon Ball Xenoverse con sus DLCs, así que habrá que ver cómo evoluciona Bandai Namco, pero ya os digo, es un juego que cuando se lanzó o se publicó, lanzó no porque no se ha lanzado, cuando se publicó dije, ostras, no es el juego que estaba esperando, pero a medida que pasa el tiempo dices, wow, me puede gustar, me puede llegar a gustar este juego, y eso se agradece. Decidme qué tal, qué os parece el juego, si pinta bien para que juguemos en multijugador aquí en el canal y lo disfrutemos, quiero que me lo digáis, quiero que compartáis este vídeo, le dais al botón de like, canal secundario, oficial, directos aquí en el canal de Marc, y bueno chicos, nos vemos en un siguiente vídeo, muchas gracias por estar aquí, espero que le deis al botón de like, activéis la campanita para más Dragon Ball, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao chao.